El programa Golpe de Calor inició el 18 de abril y termina el 21 de octubre. Aquí es un programa ya establecido donde nos manda a Meta Ciudad Victoria a tiendas a verificar. Aquí tenemos un padrón aproximado de 16 tiendas de autoservicio, 300 restaurantes y 1.200 vendedores ambulantes aproximadamente. Aquí se están haciendo muestreos de productos que son mandados al Laboratorio Estatal de Ciudad Victoria para ser analizados y de los cuales todos han llegado dentro de norma. Aquí estábamos hablando que todos los martes de cada semana se mandan de 8 a 10 productos a Ciudad Victoria para ser analizados en el Laboratorio Estatal y de los cuales todos han llegado dentro de norma. Nos ha ayudado mucho las pláticas de fomento sanitario que se llevan a cabo en los establecimientos de los cuales ha servido que estos muestreos que se están haciendo estén llegando en resultados dentro de norma. Aproximadamente ahorita van cerca de 90 establecimientos que se han verificado. Aquí estamos hablando qué tipo de productos se han verificado. Este muestreado, perdón, queso, agua, hielo, comida preparada, chorizo, carnes y lácteos. Aquí estos productos son los que, el calendario que nos manda Ciudad Victoria para hacer el muestreo. Hasta el momento no se ha registrado ninguna anomalía. Aquí le pedimos mucho a la ciudadanía que nos apoye, qué tipo de producto van a consumir y si llegan a detectar alguna irregularidad, favor de llamarnos al teléfono 715 9044 o acudir a las oficinas de CODEPRIS que están ubicadas en Victoria 4501 e inmediatamente mandaremos el personal.